y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos yo creo que ya conocen esta pista y también con esa corea es que le da vergüenza yo creo que ya conocen esta pista y como vieron el título la pista pues si es pista de tango mandatio ahorita se los vamos a mostrar porque yo creo que va a estar interesante los locales hoy y se van a hacer buenas razas a la semi es decir sin planear no sale mejor la neta otros días hemos planeado y no hay dos o tres carros no era bien nada a ver quién gana ni nada solo para divertirnos a ver quién se descompone la otra vez nosotros nos descomponíamos esto me lo corría esta es más barbón me eras bien chacala a mi me gusta pero me gusta si te pones tu guardia me veo bien diablo señorita entonces para empezar ya saben si no están suscritos suscríbanse activan la campanita y síganos en mi instagram por aquí se los dejamos para que estén más al pendiente y chequen las historias de lo que vamos a grabar y comenzamos con el video miren amigos por aquí les vamos a empezar a mostrar los carros que hay por aquí esta este Z este Z yo creo que ya lo han visto en otros videos mira ya todos van a empezar a prestar sus carros mejor a veces que prestaros corren más si a mi me cambiaron el mío por un Z pero la tuve pensando si ahora si se los mostramos viendo ahora que esta armadito la otra vez no tenia fácil cuando fuimos al picódroma mira wey ahí trae hasta los paris prendidos la otra vez no tengo mucha vista pero el detalle es para hacerlos correr más mira nosotros también habíamos ido a ponerle esa madre con el mismo wey no te acuerdas? oh si Corbin the Tank ahí esta si entonces este Z ya lo han visto estamos ahorita lo vamos a calar a ver con cual lo calamos traemos el Cupra, el BMW y el de la semi no wey no vamos a ver su privacidad trae los asientos rojos por ahí que tiene wey para que le de la suerte wey a eso se le llama estrategia y por ahorita lo vamos a mostrar por acá tenemos otros carros también 2,3,2,3 pues yo creo que si por acá tenemos las rosetas que las presentamos a los compas mira yo se formó este wey el solo? mostrales este jondito esta chingona no este déjame hay corte hay corte viejo EA RA eso si entonces pues el principal que esta aquí es este jondito que jala muy perros es este jondito quehouses muy perros les vamos a mostrar el que trae por ahí el abro el motor wey quien es el dueño de este vehiculo jajajaja ahí no andamos tomando ni nada jajajaja ya ven wey ya venimos con tu lunes por cambiar si uuuh lo vas a ver ya jajajajaja que trae este wey con el motor yiii no este si es que no es el wey por eso corre mal se me olvida cambiarle jajajaja pero eso es automático? si jajajajaja ya por aqui tenemos pues el condita a ver este mas o menos que traes wey porque hay un motor un poco mas grande que el original es un V18 jajajaja para saber de que nos habla porque no conocemos tantas cosas jala recio la neta y veamos que trae tu auto uuuh trae todo quien sabe pero trae la tapa amarilla trae una trae una cosa de esas rojas con unos tubos jajajaja wow tiene uno de esos cosos grandes brillantes con muchos tubos y cosas curvadas saliendo de el con una cosa roja bien esto si que es sofisticado el radiador trae unos carros que de arreglo jajajaja que es eso wey que es el que hace la magia ahorita lo van a ver lo van a ver correr y entonces les vamos a mostrar tambien los otros carros trae un biberon trae el biberon por eso pues si jala a la 23 o si trae su volante acá mamalón la palanca esta 23 entonces ahorita lo van a sacar tambien cuantos de nietos esto si quien sabe eso no se dice 50 aquí ya corriendo no ya se le sube 50 pozos normales pozos diarios es la gallina culeca wey no se que trae miren por acá tenemos otra fundita que yo creo que la gallina tu nuleca si si lo recuerdan fue como el segundo video que grabamos que corrimos contra el civic trae buena estetica mas que ya wey si pero pues ese si pero pues ese es el chonguito para el chonguito que traes wey y acá pues están todos los camaradas hay saludos saludos pues saludos wey no les de vergüenza wey se de vergüenza wey y por aquí tenemos el bm que pues también lo vamos a calar y aquí tenemos un 3m con la mano en la cintura y por acá tenemos también este visubichi eclipse hay buenas retas yo creo que todos se van a juntar que wey se van a arrancar se van hasta el pueblo si ya valio no la llego ahorita le van a dar esto se los grabamos pero aquí tenemos este no 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 el cambio si va bien no le falta anda anda me burro ah esta bueno pues vamos a seguir mostrando por aquí tenemos un bm también que esta la vamos a calar esta bueno para las diferencias del miro el n54 o del motor trae como el mismo es el anterior a ver wey a que me diga que trae porque esta stock si es otra versión pero trae el motor tipo como el tuyo pero la anterior este es 54 osea por los dos andan duro este wey también los motores pueden mas chidos de estos carros si es el n54 no se que le traiga si repruebo algo no nada esta stock este trae dos turbos ah si ya tambien había salido en un video de este ya me acorde este trae dos turbos es el n54 si si este trae dos en uno si donde estan los turbos? acá estan abajo no se ve no trae no trae no trae ni turbo si 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 me acorde que tambien ya lo habíamos sacado en un video verdad? por aqui esta el cubro tambien te la vamos a calar no se con cual por ahi esta este que es? pero Audi que es un Audi gris vaya dato perturbador Audi es un Audi gris con lucesitas Audi a 3 a 3 tambien ya lo voy a calentar rule a 1.8 como el Jetta porque hay un que es este que es este ah muy bien hoy tenemos el seguinte un bohorse pero no se si le pueden andar ahi con alguien por aqui tenemos este Jetta que es 2.0 tambien salido por AL описании ademas esta Jetta que era la Vaca ya sabes la vamos a poder ir dos vídeos p*** mas no, pero no quiera venir laaja voy aNotes ahorita vamos a ver les vamos a ir grabando los cales, no se si hablemos mucho o si verdad, porque estar aqui cotorreando veniamos a cotorrear nada mas verdad, pero ya dijimos hay que grabar, ya se encuentro buena raza se encuentro un gentio, les decimos que si planean las cosas salen mejor si, entonces pues ahorita ya le van a dar ahorita se van a prender, perdón poquito nada mas, ya les grabamos todos los cales no? si que le iba a decir, esta ahi en la casa? si, si ve que viene la policia me habla no? ay no, no, donde es casa? aca ahi esta en la casa, pero es que si, vinimos a correr pero si viene la policia me habla si? en los carros no? en los carros no? hola cuan de raro? como que asi cuando nos quede el patrón de la sección no les quede no, ya no no, ya no qué hacienda no, ya no 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 eso es de raro ya no 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 si bueno amigos pues hayan visto unas carreras, ya vieron con el fundito, ahi va el otro fundito y va el BMW con el Z, el va a estar bueno, y quien le va a dar la salida? si no es que esta mejor asi con la salida chau a pelos, todo bueno todo bueno, para la siguiente carrera amigos el cupra de giovanni con el Honda que trae nitro, vamos a ver que pasa ya le metió el litro chau 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por aquí o se va? ¿Jajaja? 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 Estoy agarrando señal carnal Estoy agarrando señal carnal ¿Qué? 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 Amigos pues ya.. Estamos bien derrosados Ya es otra vista pues porque vinimos a cenar se puso ahí oscuro y nos olvidó grabar ya cuando veníamos el BEM andaba con todo y ese BEM se llevó la tarde ahora si, no se cuantas grabamos con el BEM pero si yo veo que andaban fallando los hermanos ahí no, ahí no grabamos cuando volvían a turnar si porque ahora si salía bien el BEM más el stage 2 plus que le vas a poner todavía arriba stage 2 y gomas yo pienso que ahora se agarro mejor no, no patinó nada ahí como que está la carretera esta buena la gente, vuelan hasta pedazos de llantas se liaste pero que se va a gastar si pues allí si vieron, pusimos las carreras el BTS que quemaba mucho, se vio que salía para el campeonato el set también fue más despegado si, pero pues si, y tu amigo cuando vas a agarrar el carro esta tanteando esta tanteando con lo que jale más todavía y esos dos, de 400 caballos para arriba 400 caballos para arriba, no voy a decir más ni más ni menos pero me están dando miedo las transmisiones automáticos no pasa nada hoy verdad no pasa nada, el rato ya entró y las standard peñanas las que ya no entró segunda ya ahí, ya se fue ahí la automática ya se han trocado ya era justo antes si, arrancó, así y todo otro malo es así no le pido, la tiran como que le pido no para que vayamos a la dash está de controlado y cuando a veces en el carro y pometes la tercera y se te curraba la palanca y lo vio a la neta bueno el mío todavía se los cambia no? no se preocupa también, si pues la puedes hacer pero si lo dejas allí que te vaya solo para que te estresas si, ríjate y la segunda después y luego yo solo quisiera tener que ser automático pues mira ya lo saben que es uno de ocho como un mustang tal vez a la que le estas tirando si, quiero un mustang pero no se no tocarlo a camaros o si esta cerrado pues los únicos que vieron quejaron es el SS no? si pues el de ocho si si, no quiero trabajar tanto crees? che youtube se esta pasando de lanza si no estoy en serio soy como que que se paguen que se me paguen todo en un caso de video youtube ya me traen perreando jajaja pues ya nomas saltamos a esperar a que nos traigan de cenar porque hay mucha gente a huevos que si eso jajaja 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 jajaja